Música Muy buenas a todos chavales, que tal estáis? Vamos con un nuevo video de Carlos Dutty Black Oster Zombies en el mapa de Goros Kroby y en este caso os vengo a enseñar como tener la maquina de muerte infinita bien, esto se puede hacer sin el chicle de la maquina de muerte de artilugio letal, pero yo lo recomiendo porque así es muchísimo más fácil ¿qué tenemos que hacer? pues lo único que tenemos que hacer es tirar una maquina de muerte tirarla ahí y lo que vamos a hacer es que justo la cojamos justo pulsar triángulo ahí como veis yo lo pulso no me salió vamos a repetirlo de nuevo chavales lo tiro otra vez y lo que vamos a hacer es nada más cogerla pulsamos triángulo y como veis se quedará el emblema bugueado ahora lo que tenemos que hacer es mantener el pulso al cuadrado para subirnos al dragón ahora vamos a esperar a que nos lleve hasta la zona no tenemos que tocar nada chavales no tenemos que cambiar de arma muy importante ni acuchillar ni nada no tenemos que hacer nada como veis nos llevará a la zona del pack a punch la verdad es que la cinemática está muy guapa pero es larga ¿qué le vamos a hacer? lo muy importante chavales es lo que he dicho no tocar nada ahora bien aparecemos con el arma ahora cambiamos de arma HG40 cambiamos otra vez de arma máquina de muerte chavales movición infinita bueno como habéis visto tenemos game maker HG40 y máquina de muerte así que nada chavales espero que os haya gustado este truco a ver si con este truco por favor podemos llegar a 40 likes nada nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós